Hoy sé que no espero encontrarte en otro tiempo Ahora esa ilusión ya no está Es cuspo en el cemento Los sentimientos que nunca pasarán por rogar Hoy encontrando la manera de olvidar Hoy enterrando viejas penas que hoy, que hoy no duelen más Están llenos de cenizas, no hay cuerpos para misas Y todos somos como lo más No hay gauchos sin sombrero, no hay pozo sin agujero No hay aves que no intente volar Como esa vieja obsesión de tener tu cuerpo Dando vueltas de aquí para allá Como ser pozo sabrá volver al miedo Y volver a tropezar Vivo llegando lejos pero nunca hasta el final Y tu sonrisa se llevó a levantar Como vuelve a pensar Que solamente en el recuerdo vas a estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo llegando lejos pero nunca hasta el final Si tu sonrisa se llevó a levantar Como vuelve a pensar ¡Suscríbete al canal!